Hace unos días en X, Ador publicó que estaría haciendo audiciones para encontrar a sus nuevos talentos. Sin embargo, una fan de Ive puso este video de Minji cantando, donde removieron la pista de apoyo y se escucha su voz en vivo, la cual no se oye afinada. Asimismo, la fan menciona que si Minji pudo debutar en Ador, ella también puede, lo cual genera una discusión entre fans de Ive y New Jeans, ya que sin dudarlo, fans de Minji defendieron a la idol, mencionando que los videos donde quitan la pista de apoyo son videos y audios distorsionados, no siendo realmente como se escuchan los idols, así que no se puede probar que Minji realmente canta así. También mencionaron que si Minji cantara así, era entendible por la gran energía que implican las coreografías. Además, fans de New Jeans publicaron un video de Ive sin la pista de apoyo, donde sus voces se escuchan muy distintas a lo normal. Sin embargo, la fan de Ive mencionó que los bunnies deberían de dejar de hablar sobre los talentos de Ive cuando literalmente Minji baila así, mostrando un video donde ella y Gaul de Ive están bailando una coreografía de N-mix, comparando la forma de bailar de ambas chicas. Trayendo comentarios negativos de más fans, ya que mencionaron que al parecer Minji no puede cantar, bailar, rapear y no tiene presencia en el escenario, a comparación de Gaul. Incluso mencionando que Minji debería recibir lecciones de Gaul, ya que por algo la fancam de la miembro de Ive se hizo viral y no la de Minji. Aunque para fans que aman a los dos grupos, creen que las dos chicas bailaron bien y que cada una tiene talentos únicos.